TAC de Casi Ángeles Bajá un dedo si Miraste las cuatro temporadas Lloraste con algún capítulo Amaba a la pareja de Mari y Tiago Si te agarrabas broncas con Justina, Bartolomé, Juan Cruz o alguno de los villanos Si te aprendiste al menos una coreo Si te sabés todas las canciones Si alguna vez fuiste a algún concierto Si tenés o tuviste un disco Si hubieras querido que Vale y Simón Vuelvan con los chicos Y si querés que vuelvan a pasar Casi Ángeles por la televisión ¿Cuántos dedos te quedaron? TAC de las series de mi infancia Tienes 10 puntos y pierdes uno cada vez que hayas visto alguno de estos Hannah Montana Austin y Ali iCarly Vectorius Saki Cody Gemelos a Bordo Jessie Buena Suerte Charlie A Todo Ritmo Finias y Fer Violeta Y ahora comenta ¿Cuántos puntos te quedaron? Nunca nunca versión quiero hacer nunca nunca porque me gusta quemarme Tienes 10 dedos Nada de 10 puntos ok Son dedos Comenzamos Yo nunca nunca me he sentido atraído por la novia o el novio de alguna amiga o amigo Nunca nunca me he sentido atraído por la mamá o el papá de alguna amiga o amigo Nunca nunca me he sentido atraído por la hermana o el hermano de alguna amiga o amigo Claro que sí Nunca nunca me he besado con mi mejor amiga o mejor amigo Nunca nunca me he enamorado perdidamente de algún desconocido que vi en la calle Nunca nunca lo volví a ver A mí nunca nunca me ha gustado alguien que conocí por redes sociales Pero al momento de conocerla en persona perdió su encanto por completo Maldito puñetas Nunca nunca he intentado morderme las uñas de los pies Nunca nunca he querido tatuarme o perfurarme Nunca nunca he visto a alguien que me haya hecho dudas sobre mi sexualidad Y algo que yo sé que todos hemos hecho Yo nunca nunca he salido de mi casa con ropa pero sin ropa interior Es muy cómodo la verdad Gracias Baja un dedo Baja un dedo si has estado una noche entera sin dormir Baja un dedo si alguna vez aprobaste sin estudiar Baja un dedo si alguna vez te has puesto a ver La tele ya se ha acabado mirando el móvil con la tele aún encendida Baja un dedo si alguna vez para cortar una conversación escribiste jajajaja Baja un dedo si alguna vez fingiste una risa aunque no hayas entendido el chiste Baja un dedo si alguna vez encendiste el móvil para mirar la hora Pero hiciste de todo o menos mirar la hora Baja un dedo si alguna vez las conversaciones de clases son mucho más interesantes que las del recreo Baja un dedo si alguna vez apretaste mucho más fuerte los botones del mando cuando se acababan las pilas Baja un dedo si te despertaste a las 3 de la mañana, cogiste el móvil y tenías el brillo a tope Baja un dedo si alguna vez confundiste el interruptor del timbre con el de la luz Tag del TikToker Tienes 10 puntos Has bailado algún tren de Dimarco Sigues a Dome Lipa Has salido en Para Ti Tienes un crash de Tik Tok Has sido el primero en comentar en un video Has sido alguna convivencia Existe alguien de la app que te cayó mal Te sabes el baile de Sicaria Tienes un TikToker favorito Estabas desde Musical.ly Baja un dedo si alguna vez te pasó esto Edición F en el amor Baja un dedo si la única persona por la cual estás interesada te boludea constantemente Baja un dedo si alguna vez te ignoraron Baja un dedo si alguna vez hablaste muchísimo con alguien por mensajes Y después en persona ni se saludaban Baja un dedo si alguna vez te enamoraste o te gustó alguien que no te daba ni la hora Baja un dedo si alguna vez te rechazaron Baja un dedo si alguna vez te ilusionaste muchísimo con una persona y después terminó pinchando todo Baja un dedo si alguna vez te cancelaron o te dejaron plantada en una salida Baja un dedo si vos contestabas todos sus mensajes al toque y esa persona tarda dos horas en contestarte Baja un dedo si alguna vez esa persona te hizo llorar Baja el dedo si en estos momentos seguís soltera ¿Cuántos dedos te quedaron? Señales de que Tik Tok se ha apoderado de tu vida Tienes 10 dedos, baja un dedo por cada una de las cosas que hayas hecho ¿Te has demorado para ir a comer porque estabas grabando un Tik Tok? ¿Le has tenido que explicar a tus padres qué rayos es Tik Tok? ¿Te ha tomado tu tiempo pero has aprendido coreografías de Tik Tok? ¿Alguna vez te has trasnochado por ver videos en Tik Tok? ¿Escuchas las canciones de Tik Tok en la vida real y dices ¡Ey! ¡Es la de Tik Tok! ¿Has bailado en público o en una discoteca o fiesta? ¿Cualquiera de las coreos de Tik Tok? ¿Le has dicho a tus amigos que se bajen Tik Tok? ¿Conoces varios crushers nuevos gracias a Tik Tok? ¿Le has dicho a tu familia o amigos que graben contigo o peor, que te ayuden a grabarte a ti? ¿Has hecho esto o esto o esto en público? Ok, eso es todo. ¿Cuántos dedos te quedaron? ¡Tag para ver qué tan torpe eres! ¡Tienes 10 puntos! ¿Se te ha caído el papel higiénico al water? ¿Se te ha caído el teléfono en la cara cuando estás acostado? ¿Cuando se te cae un pan, se te cae por el lado de la mantequilla? ¿Cuando ves una puerta que dice tire, automáticamente la empujas? ¿Has buscado algo por todas partes y finalmente lo tenías en la mano? ¿Pisas caca de perro mínimo dos veces al año? ¿Cuando comes estúpidamente se te cae la comida antes de echarla a tu boca? ¿Tu teléfono pasa más en el suelo que en tus manos? ¿Te golpeas constantemente con muebles en partes muy dolorosas? ¿Derramas vasos inconscientemente cuando estás comiendo? ¡Oh vaya! Al parecer eres muy torpe. Bajá un dedo edición soy un boludo. Bajá un dedo si te confundiste tire con empuje. Si te fuiste a bañar pero no había toalla. Si te fuiste a hacer caca y no había papel. Si abriste la lata de galletitas pero eran alfileres. Si perdiste el control remoto y lo tenías en la mano. Si saliste a la calle con una remera al revés. Viste Netflix con los datos del celular, te olvidaste el wifi. Te golpeaste el dedo chiquito con una mesa, saliste a la calle con una remera al revés. Escribiste tu apellido donde solo tenías que escribir el nombre. ¡Felicitaciones boludo! Veamos que tan pecadoras son las mujeres en TikTok. Bajen un dedo por cada pecado que hayan hecho. Bajen un dedo si ya has hecho el delicioso. Te has dado con más de 15 güeyes. Has besado a una mujer. Has enviado fotos. Has enviado mensajes muy hornis. Has besado a más de 4 en una fiesta. De vez en cuando escuchas canciones muy hornis. Tienes al menos un fuckboy de confianza. Muy seguido te imaginas cosas muy hornis con tu crush. Ahorita andas hablando con más de un nombre. ¿Cuántos dedos tienen pecadoras? Tag del amores. Tienes 10 puntos. Te haré 10 preguntas. Y perderás puntos si tienes o has hecho algo de lo que te voy a decir. ¿Listos? ¿Te has besado con alguien esta semana? ¿Te gusta alguien? ¿Eres celoso o celosa? Si tienes un crush. Si le hablas a tu crush. Si has dedicado canciones de amor. Si piensas en esa persona cuando escuchas una canción. ¿Te han sido infiel? ¿Has sido infiel? ¿Y si tienes novio o novia? Y ahora comenta cuántos puntos te quedaron. Tag del Dominicano, parte 1. Tienes 10 dedos. Ve bajando un dedo cada vez que te haya pasado algo de esto. Baja un dedo si después que tú has comido te han dicho que había aguacate. Baja un dedo si tú has llegado a la escuela y te he encontrado con un plato de sopa en la mesa. Baja un dedo si tu mamá te ha dado una pela en sílaba. Baja un dedo si tú te has bebido una cola real o un Mavi. Baja un dedo si tú alguna vez has salido de tu habitación y tu mamá te ha dicho apaga el abanico que tú no págalo. Baja un dedo si has durado mucho bañándote y tu mamá te gocea. ¡Muchacho, el tinaco! Baja un dedo si aunque tú no recibas visitas tu mamá te manda a organizar la habitación por si acaso viene gente. Baja un dedo si cuando tú eras chiquito tu mamá te mandaba a hacer la tarea y si tú no la querías hacer te decía que tú no ibas a ver muñequita. Baja un dedo si después de unas alturas tu mamá te ha dicho ponme un café. Baja un dedo si tú algún día ha querido con con y cuando llegaste a la cocina ya estaba mojado. Baja un dedo si tú alguna vez te ha hecho el dormido para no hacer oficio o para ir a hacer un mandado. Like para parte 2. ¿Te han rechazado en el amor? ¿Te has enamorado de un maestro? ¿Has besado a una persona de tu mismo sexo? ¿Tienes un gusto culposo? ¿Has llorado hasta quedarte dormido? ¿Te han sido infiel? ¿Le has mentido a alguien? ¿Volverías con tu ex? ¿Te has peleado? ¿Has hecho pipí en la calle? Sube los 10 dedos de tus manos y baja uno cada vez que hayas hecho algo de lo que diga. Tragarte un chicle. Adoptar una mascota. Dormir sin almohada. Hacerte un piercing. Pisar popo de perro. Llorar sin razón. Dormido en el cine. Romper un plato o vaso. Pintarte el pelo. Cuántos dedos te... Nunca nunca edición pendejos. Nunca nunca le he dicho a una maestra mamá por accidente. Nunca nunca he ido a hacer una cosa y se me olvida que iba a hacer. Nunca nunca solo me he reído porque no entendí nada del chiste. Nunca nunca he dicho un chiste y nadie lo entendió y quedé como estúpido. Nunca nunca se me ha olvidado hacer un proyecto importantísimo. Nunca nunca un maestro me ha cachado haciendo la tarea para otra clase. Nunca nunca he sacado menos de 5 en un examen de matemáticas. Nunca nunca le dije a una persona que me gustaba y me mandó a la verga. Nunca nunca se me ha olvidado el cumpleaños de un amigo y acabé dándole un Carlos V. Nunca nunca pensé que mi TikTok iba a tener muchos likes y tuvo 5. Nunca nunca se me ha caído el teléfono por grabar un TikTok. Nunca nunca me he lavado los dientes con crema para peinar. Nunca nunca me he vomitado sin querer por cepillarme la lengua. Nunca nunca me he trabado en una participación de clase y todos se rieron de mí. Nunca nunca pensé que los dinosaurios y los humanos existían al mismo tiempo por culpa de los picapiedra. Nunca nunca he tenido pesadillas con que los pitufos me secuestran. Tag del Samario Baja un dedo si alguna vez pensaste que el rodadero quedaba cerca. Baja un dedo si alguna vez te fuiste para Playa Grande pensando que Samondata hoy mismo pero te tocó mamá del perro y hueputa cerro ese. 10 cosas que demuestran que creciste en los 90 y que los 90s kids somos la nueva fuerza en TikTok. 1. ¿Tú viste Tamagotchi o Furby? 2. ¿Sabes quiénes son? Sonia y Selena o David y Vera. 3. ¿Viste Operación Triunfo 1? 4. ¿Creciste con Art Attack? 5. ¿También viste compañeros al salir de clase o Upadance? 6. ¿Cantaste a grito pelado las canciones de estopa? 7. ¿Utilizabas Walkman o Dishman? 8. ¿Te pusiste en Messenger un nick con una canción? 9. ¿Entregaste un trabajo en un disquete, probablemente copiado de la encarta? 10. ¿Te bajabas la música y las películas de programas como Lemule o Helares? Dar tu primer beso. Irte a la escuela sin mochila. Mandar a alguien a la friendzone. Hacer el oso en frente de tu crush. Reírte de la nada. Dormirte en clase. Pintarte el pelo. Decirle mamá a la maestra. Copiar en un examen. Te han engañado. Te has caído en público. Te han traicionado. Te han dejado en visto. Te han mandado a la friendzone. Te han discriminado. Te han hecho bullying. Tu crush no te quiere. Tus amigos han salido sin ti. Alguien que te dijo que nunca se iría se fue. ¿Y qué tan mal te ha ido? Te han entreguías. Te hanidez. Te han entré.